En la vastedad del cosmos existen mundos invisibles a simple vista, mundos habitados por criaturas extrañas de una diversidad asombrosa, pero lo que pocos imaginan es que uno de estos mundos se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Un universo microscópico, rebosante de billones de bacterias, hongos y virus. Una jungla invisible que llamamos microbiota intestinal. Durante milenios hemos coexistido en un delicado equilibrio con estos microorganismos. Pero ese equilibrio se está rompiendo. Lo que antes era una relación simbiótica, ahora se ha convertido en una batalla por la supervivencia. Y lo que es aún más inquietante, la ciencia está descubriendo que estos microbios, estos monstruos dentro de nosotros, podrían tener la llave de nuestra salud mental, nuestra felicidad e incluso nuestro destino. Para comprender la magnitud de esta amenaza, debemos adentrarnos en las profundidades de nuestro propio ser. Porque lo que muchos ignoran es que sólo el 10% de las células que componen nuestro cuerpo son realmente humanas. El 90% restante pertenece a estos microorganismos. Un ejército invisible, 10 veces más numeroso que nuestras propias células, que habita en nuestro intestino y al igual que cualquier ejército, necesita ser alimentado. Pero ¿qué sucede cuando lo alimentamos con comida chatarra, con productos ultraprocesados? La respuesta es alarmante. Le damos armas, armas que utilizan para manipular nuestro comportamiento, nuestras emociones y nuestra salud. Estudios recientes han demostrado que la microbiota intestinal puede influir en nuestros antojos, empujándonos a consumir alimentos que la benefician a ella, no a nosotros. Y no sólo eso, también pueden afectar nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de aprendizaje e incluso aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, tipo 2 e incluso algunos tipos de cáncer. Un experimento realizado con ratones demostró que, al trasplantar la microbiota de ratones obesos a ratones delgados, estos últimos también aumentaron de peso. Un resultado sorprendente que demuestra el poder que estos microorganismos tienen sobre nuestro metabolismo. Pero la influencia de la microbiota no termina ahí. También puede afectar nuestra salud mental. Se ha descubierto que personas con depresión y ansiedad presentan un desequilibrio en su microbiota intestinal, con una mayor presencia de bacterias dañinas. Y lo que es aún más preocupante, estas bacterias pueden incluso hackear nuestro cerebro. Liberan sustancias químicas que viajan a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro, donde pueden influir en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, claves para la felicidad y el bienestar. En otras palabras, la comida que consumimos no solo alimenta a nuestro cuerpo, sino también a los billones de bacterias que viven en nuestro interior. Y ellas, a su vez, pueden determinar cómo nos sentimos, cómo pensamos e incluso cómo nos comportamos. El intestino, a menudo subestimado, es mucho más que un simple órgano digestivo. Alberga un complejo ecosistema de bacterias que produce una asombrosa variedad de sustancias químicas, incluyendo neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, claves para regular nuestro estado de ánimo, las emociones y la sensación de bienestar. De hecho, el intestino produce alrededor del 50% de la dopamina de nuestro cuerpo, la hormona de la felicidad. ¿Pero qué sucede cuando este segundo cerebro, este centro de producción de felicidad, se ve comprometido? Aquí es donde la alimentación juega un papel crucial. Cuando consumimos alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados, grasas trans y aditivos artificiales, estamos alimentando a las bacterias equivocadas, como la bacteroides Theta. Estas bacterias, al multiplicarse sin control, liberan toxinas que interfieren con la producción de dopamina, generando un círculo vicioso de antojos, adicción a la comida chatarra y, en última instancia, depresión. Imaginen un ejército de bacterias, hambrientas y oportunistas, que se apoderan de nuestro intestino. Al consumir comida chatarra, les proporcionamos el combustible perfecto para multiplicarse sin control, como una plaga que invade un campo fértil. Estas bacterias, a su vez, liberan toxinas que alteran la comunicación entre el intestino y el cerebro, creando un estado de inflamación crónica que afecta a todo el organismo. El resultado, nos sentimos cansados, irritables, con antojos constantes de azúcar y dificultad para concentrarnos. Es un círculo vicioso. La comida chatarra alimenta a las bacterias dañinas, que a su vez nos hacen desear más comida chatarra, y mientras tanto, nuestra salud mental y física se deteriora. Pero no todo está perdido. La ciencia está descubriendo que, al modificar nuestra dieta, podemos reprogramar nuestra microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas que promueven la producción de dopamina y, con ello, nuestra felicidad y bienestar. Hemos visto cómo este ejército invisible puede manipularnos desde las sombras. ¿Pero qué es lo que alimenta a esta fuerza formidable? La respuesta es tan simple como aterradora. Nosotros, o mejor dicho, lo que elegimos poner en nuestros platos. En el mundo moderno, nos hemos alejado de la dieta natural que sustentó a nuestros ancestros, una dieta rica en fibra y diversidad que nutría a un ejército diverso de microbios beneficiosos. En su lugar, hemos abrazado un nuevo orden culinario, uno donde reinan los alimentos ultraprocesados, repletos de sustancias químicas diseñadas no para nutrir, sino para seducir y perdurar. Y estas sustancias, mis queridos amigos, son los tres jinetes del apocalipsis intestinal. Emulsificantes, edulcorantes y glifosato. Nombres que se esconden en las etiquetas con engañosa inocencia, pero que enmascaran un poder destructivo capaz de desequilibrar el delicado ecosistema que reside en nuestro interior. Prepárense, porque vamos a adentrarnos en las trincheras de esta batalla microscópica, una batalla por la supervivencia que se libra cada día en el interior de nuestro propio cuerpo. Nuestro primer enemigo, los emulsificantes, acechan en productos que parecen inofensivos. Helados cremosos, salsas untuosas, aderezos tentadores. Su función es tan simple como su impacto, unir el agua y el aceite, creando una textura irresistible al paladar. Pero este talento culinario tiene un costo oculto. Los emulsificantes, al igual que un ejército invasor, atraviesan las defensas de nuestro intestino, debilitando la capa de moco que protege nuestras células intestinales. Este moco, lejos de ser una simple sustancia viscosa, es una barrera vital que nos protege de la inflamación crónica e incluso del cáncer colorectal. Sin embargo, bajo el ataque constante de los emulsificantes, esta barrera se erosiona, dejando nuestras defensas vulnerables. Y mientras el enemigo avanza, en el interior de nuestro intestino se prepara una nueva amenaza. Bacterias oportunistas, listas para aprovechar la debilidad de nuestras defensas y desencadenar un caos que podría tener consecuencias devastadoras para nuestra salud. Adentrémonos ahora en el fascinante, aunque inquietante, mundo de la ciencia de vanguardia. En los laboratorios de la UCLA, un equipo de investigadores ha hecho un descubrimiento sorprendente que revela la profunda conexión entre nuestra mente y nuestro intestino. En un experimento audaz, trasplantaron la microbiota intestinal de personas que habían fallecido trágicamente por suicidio a ratones de laboratorio. Los resultados, tengo que decirlo, fueron impactantes. Los ratones, antes tranquilos y sociables, comenzaron a mostrar comportamientos inusuales, marcados por la ansiedad y la desesperación. Se volvieron retraídos, evitando el contacto con sus compañeros y algunos incluso exhibieron un comportamiento autodestructivo, saltando desde plataformas elevadas dentro de sus jaulas. Este comportamiento, impensable en ratones sanos, sugería que algo en la microbiota trasplantada estaba afectando directamente su estado mental, conduciéndolos a un estado de desesperación similar al que experimentaron sus donantes humanos. Pero no se desesperen, porque en la ciencia, incluso en los hallazgos más oscuros, siempre hay un rayo de esperanza. Los investigadores de la UCLA no se detuvieron en la observación de la desesperación. Decidieron ir más allá y explorar si este proceso podía revertirse. Alimentaron a los ratones con una dieta rica en prebióticos, fibras que actúan como fertilizantes para las bacterias beneficiosas del intestino. Al mismo tiempo, les administraron probióticos cuidadosamente seleccionados, bacterias vivas que actúan como refuerzos para el ejército de microbios beneficiosos. Lentamente, pero de forma constante, los ratones comenzaron a cambiar. Sus comportamientos ansiosos disminuyeron, volvieron a interactuar con sus compañeros y la desesperación que antes los consumía pareció desvanecerse. Este notable experimento demuestra que la microbiota intestinal no es un destino escrito en piedra, sino un ecosistema dinámico que podemos moldear a través de nuestras elecciones de estilo de vida. Es una prueba de que incluso en las profundidades de la desesperación, la esperanza y la posibilidad de recuperación siempre están presentes. Hemos visto la amenaza, la silenciosa y microscópica fuerza que controla nuestro cuerpo y mente desde las sombras. Pero no debemos sucumbir al miedo, sino armarnos con el conocimiento para combatirla. Existe una forma de revertir el daño, de expulsar a los invasores y reclamar nuestro interior. Un protocolo de emergencia para resetear nuestro segundo cerebro en tan solo 72 horas. El primer paso es lanzar una bomba prebiótica al corazón del problema. Al amanecer cuando nuestro metabolismo despierta, debemos alimentar a las bacterias beneficiosas con una mezcla poderosa. Un plátano macho rico en almidón resistente, la artillería pesada de la fibra prebiótica, combinado con 30 gramos de cacao puro, un escudo antioxidante que protege a nuestras tropas de los radicales libres. Esta explosión de nutrientes activará a los guerreros dormidos en nuestro intestino, preparándolos para la batalla que se avecina. Pero no podemos detenernos ahí. Necesitamos reforzar nuestras defensas con un ejército probiótico, una legión de microorganismos vivos listos para combatir a los invasores. Y aquí no nos sirven las tropas debilitadas y procesadas de los supermercados. Necesitamos reclutas fuertes, fermentados naturalmente en casa, como el chucrut casero, un baluarte de bacterias ácido lácticas. Con nuestras tropas alimentadas y listas para el combate, es hora de ejecutar la estrategia final, el ayuno táctico. Durante 14 horas detendremos todo suministro al enemigo, privando a las bacterias dañinas del azúcar que las alimenta. En la oscuridad de este ayuno presenciaremos una batalla microscópica por la supervivencia. Las bacterias dañinas, hambrientas y desesperadas, comenzarán a devorarse entre sí en un acto de canibalismo celular. Mientras tanto, nuestras tropas, fortalecidas por la bomba prebiótica y el ejército probiótico, resistirán y se multiplicarán, listas para reclamar su territorio. Este ayuno no es un castigo, sino una purga estratégica, una limpieza profunda que permite a nuestro cuerpo sanar y regenerarse. Y al final de estas 72 horas, emergeremos victoriosos, con un segundo cerebro renovado, listo para pensar con claridad y tomar decisiones que beneficien a nuestra salud. En nuestra búsqueda por un intestino sano, a menudo nos encontramos con información contradictoria, curas milagrosas y productos que prometen resultados rápidos. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro. Advertimos la presencia de tres mitos que, lejos de ayudar, están enfermando nuestra microbiota. El primero, la falsa promesa de los probióticos en pastillas. Es cierto, estas cápsulas contienen bacterias beneficiosas, pero sin un ambiente adecuado para prosperar, son como semillas arrojadas al desierto. Sin la ayuda de los prebióticos, la fibra que alimenta a estas bacterias, los probióticos ingeridos en pastillas mueren en el campo de batalla, incapaces de cumplir su misión. El segundo mito nos acecha desde los refrigeradores de los supermercados, los yogures con lactobacilos que se disfrazan de alimentos saludables. No se dejen engañar por sus etiquetas llamativas y promesas de bienestar digestivo. La realidad es que muchos de estos productos contienen más azúcar que una lata de refresco, alimentando a las bacterias dañinas que queremos eliminar. Y finalmente llegamos al tercer mito, quizás el más insidioso de todos, la falsa esperanza de los tests de microbiota. Estos análisis, que prometen revelar los secretos de nuestro segundo cerebro, carecen de la precisión y la evidencia científica para ofrecer un diagnóstico confiable. Incluso instituciones prestigiosas como la Universidad de Harvard han advertido sobre la falta de regulación y la interpretación errónea de estos tests. No caigamos en la trampa del consumismo desinformado. La salud de nuestro intestino no se recupera con soluciones mágicas ni análisis costosos, sino con un cambio de hábitos consciente y sostenido. Debemos aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo y proporcionarle el alimento que realmente necesita, comida real, sin procesar, rica en fibra y nutrientes. Hemos viajado a las profundidades de nuestro ser, explorando un universo microscópico que, a pesar de su tamaño, tiene un impacto colosal en nuestra salud física y mental. Hemos visto cómo las bacterias que habitan en nuestro intestino pueden influir en nuestras emociones, nuestro peso e incluso nuestra predisposición a enfermedades. Pero lo más importante, hemos aprendido que tenemos el poder de elegir. Cada alimento que ingerimos es una oportunidad para nutrir o debilitar a nuestro ejército interno. La decisión está en nuestras manos. Alimentaremos a las bacterias que nos enferman o a las que nos protegen. Tu microbiota es tu ejército. ¿Lo alimentarás o lo traicionarás? Si no te suscribes ahora, tu próxima comida seguirá siendo tu veneno. Pero el próximo vídeo podría salvarte la vida.